¡Poquetito! Niñota pechosa. ¡Qué niñota pechosa! ¡Ay! ¡Qué niñota tan hermosa! ¡Eh! ¡Salud! ¡Qué niñota tan hermosa! ¡Salud! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, hola, pechosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué enferma! ¡Más que un güey! ¡Ay, Dios! ¡Esta risa! ¡Qué bonito! ¡Ay, divina! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está esa cosa? ¡Dónde sí!